... Pero primero la voy a dejar ahí en casa. Me está acabando la batería. Sí, estamos en uno de los accesos a el Foro Sol. La gente viene a comprar souvenirs del Etiqui and Sweet Tour. Ojalá pudieran ver lo que hay allá. Allá vienen dos policías, hay un montón de gente. Y miren esto. No lo puedo creer. Bueno, me estoy largando porque vamos a hacer lo propio nosotros. Vamos a comprar nuestros recuerdos del Etiqui and Sweet Tour. Ayer fue un espectáculo muy chingón. Nosotros venimos a escuchar desde afuera del Foro Sol. Cantamos, gritamos, bailamos. Nos entrevistaron de parte de Univision. Es emocionante. Son aproximadamente la una y cinco de la tarde. Como en dos o tres horas más estaremos aquí ya esperando el espectáculo de la reina. Ojalá y nos vaya muy bien. Nos va a ir súper chido. Vamos a ver a Hilda para que te traiga, le deje sus fuentes. Si no, se nos va a perder. Vamos a ver. Sí, se te cae, está amigo. Nos vas a comprar tú. Gracias. Gracias.